Nuestro cuerpo tiene muchos enemigos. Continuamente lo atacan virus, bacterias, esporas y parásitos, que penetran en el organismo a través de las heridas, de alimentos o de las vías respiratorias. Los virus utilizan nuestras células para hacer miles de copias de sí mismos. Otros patógenos segregan sustancias tóxicas que infectan o destruyen cada vez más células. No parece que haya esperanza, pero nuestro organismo no se da por vencido tan fácilmente. Los mastocitos de las mucosas dan la señal de alarma y liberan sustancias que activan el sistema inmune. Los glóbulos blancos inician el contraataque. Y el cuerpo lo nota. Las zonas en disputa comienzan a inflamarse. Y sube la temperatura corporal para matar a virus y bacterias. Los patógenos se expulsan a través de las mucosas de la nariz. Las células del sistema inmune poseen diversas facultades. Los macrófagos destruyen a los patógenos y a las propias células infectadas o muertas. Son los encargados de limpiar nuestro cuerpo de residuos. Las células plasmáticas producen anticuerpos que neutralizan a los patógenos. Gracias a marcadores moleculares, el sistema inmune puede diferenciar entre las células propias y las ajenas. Para algunos patógenos no existe la respuesta adecuada, pero el sistema inmune no se da por vencido. Las células examinan en detalle a los atacantes y varían los anticuerpos hasta encontrar la fórmula correcta. Entonces, comienza su producción en masa. El proceso completo puede durar días o incluso semanas. Si todo sale bien, nuestro organismo vence a los intrusos. Y no solo eso. Las denominadas células memoria reconocerán al patógeno en el próximo intento de infección. Así, nuestro sistema inmune nos protege de numerosas enfermedades, a menudo sin que ni siquiera nos demos cuenta.